Tiene pesadillas todo el tiempo. Está obsesionado con el señor Adnan. ¿Ah, y por qué? Yo creo que se siente culpable por habernos abandonado sin avisar. Pobre Bechir. Siempre está delirando, mamá. Deberías escucharlo hablar. No lo haga, señor Adnan. No, no lo haga. No sé qué ve, pero siempre habla cosas sin sentido. Ahora tengo que colgar, pero te llamo mañana, ¿sí? Está bien, hijita. Llámanos cuando tengas tiempo. Saludos a la señora Shen. Está bien. Un beso. Que te vaya bien. ¿Por qué no me dejaste hablar con mi hija? Estaba ocupada, viejo. Ya le di su medicina. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Te ves mejor. Es por tantos cuidados. Gracias, mamá Shen. Tengo una duda que quiero aclarar. Mira, el día que te fuiste de viaje, o el día anterior, tú fuiste a la compañía a buscar un CD que enviaron a Adnan. Es verdad. El hospital envió los resultados de mi examen en un CD a la dirección equivocada. ¿Y los enviaron a Adnan? Eh, así es. Fue todo una gran confusión. Nosotros preguntamos al hospital donde estuviste internado y no había ningún registro. Ellos no enviaron ningún CD con exámenes. Fue en otro hospital. Uno diferente. Dime toda la verdad, Beshir. Dime qué cosa contenía ese CD. Dime qué cosa contenía ese CD. ¿Tú lo enviaste ya último minuto? Simplemente cambiaste de opinión. Dime qué había en ese CD. Me despedía de él. Me grabé diciendo lo que no me atreví a decirle antes. Porque tuve miedo. Era más que una despedida, ¿no? Tiene razón. También le explicaba el por qué me tuve que ir de la casa. ¿Le confesaste lo de Nihan? Así es. Así es. Eso supuse. Cambiaste de opinión y te asustaste. Así fue. Ay, qué hermosura. Se parece a ti, Nihan. Será alto como su hermano mayor. Ay, están allá. Hola, Nihan. Bienvenida. Bienvenida. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Ya terminó el parto? Sí, mira a tu nieto. Ah, mírelo. Ay, qué lindo. Ay, mi bebé. Felicitaciones, Ainur. Querido mío, gracias. Ay, es tan lindo y tan pequeñito. Recién le contaba a Chetín que no lo dejaré que me llame abuela. Debes llamarme por mi nombre. Pero no pueden hacerte sentir más vieja. Solo te llenan de vida. Y es obvio que han tenido ese efecto en ti. Aquí viene. Peikar, ¿cómo te sientes, cariño? Te ves linda, hijita mía. Aunque muy cansada. Felicitaciones. Tienes un hermoso bebé. Muchas gracias. ¿Y cómo se enteraron? Nihan nos avisó, mi amor. Solo le avisé a las abuelas. ¿Peikar? A Peter le avisé yo. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Debe estar cansada. Te felicito. Gracias, Adnan. Dí a Peikar primero y no dí a nadie más. Felicidades, Nihat. Y a ustedes, abuelas. Gracias. Gracias, Peter. Espero que tú también tengas uno. Claro que sí. A ti también, Nihat. Felicitaciones. Gracias, Adnan. Gracias a todos. La llevaré a descansar. Los acompaño. ¡Ay, Peter, mira! Es Jen. Hola, Jen. Qué bello. Jen. ¿Cómo crece la familia? Sí, es fantástico. Adnan, es tan hermoso. Ya se lo tienen que llevar. Yo quiero quedarme con Peikar un momento más. No será mucho tiempo. Se pospusieron nuestros planes. Y los nuestros. Vamos, Peter. ¿Cómo te envidia, Adnan? Es una bendición tener una familia así. Gracias. Él sospecha que intervinieron su teléfono. Le dijo a su esposa que alguien lo está siguiendo. No me sorprende. Hablaban de usted todo el tiempo, pero me dio la impresión de que él me miraba. Nuestras miradas se cruzaron por el espejo retrovisor. Bien, ¿y? Obviamente intentaba darme un mensaje. ¿Crees que está sospechando de ti? Puede ser. Hoy ha estado muy distante conmigo todo el día. Si se entera, estaré en graves problemas, señor. No pasará nada. No te preocupes. Debe estar muy atormentado por lo que supo. Por eso se comporta así. Los celos lo están volviendo loco. Ojalá se trate de eso. ¿Los llevaste a casa? No, estamos en el hospital. La señora Peikar tuvo a su bebé. Y yo me entero por el chofer de la otra familia. Apuesto a que Ainur está allá. Sí, su auto está aquí. El de Shetín Osder también. ¿Qué está haciendo allá? Vino acompañando a la señora Fatma. Creo que estaban cenando juntos. Muy bien. Mantén los ojos abiertos. Quiero enterarme de todo, ¿oíste? Como usted diga, señor. Señor. ¿Te duele mucho? No, estoy bien. ¿La anestesia ayudó a que su parto fuera sin dolor? No nos complicamos para nada. Nihat estuvo todo el tiempo conmigo. Me apretó tanto la mano que no sé quién tuvo al bebé. Estabas tan emocionado, amor. Sí, casi le quiebro la mano a Peikar. ¿Cuándo le presentarás a Feriduna a su hermanito? Primero debemos prepararlo. Tiene mucha curiosidad hace tiempo. No creo que se ponga celoso. No hay ninguna razón. Así será. Yo me puse celosa de Víter cuando ella llegó a casa. La vi durmiendo en medio de mamá y papá en su cama. Y me sentí desplazada. Pero al final te quería más a ti que a mí. Yo me portaba muy mal. Shetín, ¿podemos irnos? Claro, cuando tú digas. No incluimos la visita anticipada de Jen en nuestros planes. Tenemos una velada inconclusa. Mejor nos retiramos. Espero que nos disculpen por la corta visita. Gracias por venir. Buenas noches. Un beso, hijita. Adiós y felicidades. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Buenas noches. Pronto y gracias. Nihal y Beglu te mandan saludos. También querían venir, pero les dije que no. Hiciste bien. Mi amor, ¿por qué no contestas? ¿Qué quieres? Buenas noches, señor Nijad. ¿Por qué me estás llamando? Por la noticia. Me enteré que tengo otro nieto. ¿Cómo te enteraste? A pesar de toda tu ingratitud, decidí llamarte y felicitarte. Y aún así no me agradeces. No soporto ni siquiera escuchar tu voz al teléfono. No quiero saber de ti, papá. Ya no existes para mí. Está bien. Ahora estás junto a empresarios eminentes. Ya no me necesitas. ¿Y cómo supiste que había nacido mi hijo? ¿Quién te lo contó? No me subestimes. No le des tantas vueltas al asunto, Nijad. Tranquilo. Calma. No te alteres. Pronto tú y todos sabrán la verdad. Felicitaciones de nuevo. Buenas noches. ¿Era tu papá? Ya se enteró que nació nuestro hijo. Llamó para felicitarme. Es cierto, cariño. Nos están espiando. Así es como se entera de todo lo que hacemos. Se los pido, por favor, no hablemos de ese hombre en este momento. Permiso, disculpe. Ay, justo a tiempo. Hola, precioso. Hola, precioso. Ay, se parece a ti. Lo sé. Ay, sí. No, no, no.